Cristo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros le donamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y víctimas en tu alma. Amén. Dios que salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita que eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Hombre del Padre, el 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 Padre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro en el nombre del Padre, el 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 Padre. Amén. 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 El desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando la liturgia del domingo 19 del año. El tópico de la liturgia, la palabra de Jesús, pan de vida. Siempre buscamos la vida y el alimento para preservarla. El maná, aunque era un don de Dios, no era capaz de dar vida eterna al pueblo de Israel, allá en el desierto. La primera lectura de hoy nos muestra a Elías que anhela encontrarse con su Dios, la única razón de su existencia. Para conocerlo, se fue a un largo viaje, arriesgando la vida y con el poder que recibió del pan enviado desde el cielo. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que Él mismo, con su humanidad tan débil y frágil, es el verdadero alimento enviado del cielo y capaz de satisfacer la necesidad de una vida plena presente en nuestros corazones con su palabra. La segunda lectura nos presenta dos listas, una de vicios y la segunda de virtudes. Y nos dice cuál es la diferencia entre la vida de los que se alimentan de Cristo, el pan del cielo, y los que lo rechazan. Vamos a ofrecer esta santa misa por el eterno descanso de Mélanie González Martínez, de parte de sus papás y hermanos. Por la salud y pronta recuperación de Gabriel Morales, que está hospitalizado con problemas de los riñones y el hígado. Por el descanso eterno, en el día de su cumpleaños, de la señora Félix Benítez. Y por el eterno descanso de Rodrigo Benítez, de parte de la familia Benítez Cuatle. Por la salud de Juan Rodríguez, de parte de sus padres y familia. Por las almas del purgatorio y la salud de Gabriel Cilia. Y por los matrimonios, de parte de su esposa. Por la salud de Luisa López, de parte de su familia. Por la salud de Laura Burgos, de parte de su familia. En acción de gracias, por su cumpleaños, de Maite Morales, de parte de su familia. Por el eterno descanso de Juan Quinto Racosola, de parte de sus hermanos y familia. Por la salud de Irma Mendoza, de parte de la comunidad hispana. Por el eterno descanso de Maite Ángel González, de parte de su mamá y esposo. Por el eterno descanso de Pedro Mendoza. Por la salud de Joselín Tlapa, de parte de sus padres y familia. Por el eterno descanso de Teodora Sánchez, dieciséis años de fallecida, de parte de toda su familia. Por el eterno descanso de Rufina Ramos, de parte de su familia. Por el eterno descanso de Grisel Toshua, once meses de fallecida, de parte de su esposo y mamá y hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, postrémonos con gran humildad delante del Señor. Pidámosle perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de los otros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten miedo, ten miedo de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te dábamos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Todo poderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, aunque quitas el pecado del mundo, ten miedo de nosotros, porque quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, porque sólo tú eres amor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesús Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Primer Libro de los Reyes En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero, y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo, Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. ¡Alabamos, Señor! ¡Cruz de Ibea! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Cruz de Ibea! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Cruz de Ibea! ¡Cruz de Ibea! Custen y vean que bueno es el Señor Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Custen y vean que bueno es el Señor Contémplenlo y quedarán radiantes Sus rostros no se avergonzarán Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva de sus angustias Custen y vean que bueno es el Señor El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Custen y vean que bueno es el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad Sean buenos y comprensivos Y perdónense los unos a los otros Como Dios los perdonó Por medio de Cristo Imiten pues a Dios como hijos queridos Vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros Como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios Palabra de Dios Aleluya, 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 la palabra de Dios Aleluya, digan todos los pueblos, aleluya, la palabra de Dios Dios, hoy el pan vivo bajado del cielo dice el Señor El que coma este pan vivirá para siempre Aleluya, 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 la palabra de Dios Aleluya, 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 ale había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. El profeta Elías denuncia a aquellos que han abandonado a Yahvé, el Dios verdadero, para seguir a Baal, el Dios de Jezabel, la reina. La reina lo está persiguiendo y quiere matarlo. Decide huir hasta el sur, hasta el monte Oreb, la montaña de Dios. Siente que su fe necesita ser fortalecida y quiere repetir las experiencias espirituales del gran liberador liberador de Israel, Moisés. La travesía por el desierto no es fácil. Se siente tan triste, cansado y abandonado, desesperado, mientras vagaba como un fugitivo que no puede caminar más allá. Se siente, se sienta debajo de un árbol y le ruega a Dios que lo deje morir. Señor, el hora. Ya he tenido suficiente. Es mejor que me muera. No soy mejor que mis padres que fracasaron. ¿Cómo puedo cambiar la situación social y la vida religiosa de mi pueblo? El desierto es el símbolo de nuestra vida. Nosotros también a veces nos encontramos en dificultades. Incluso la religión y nuestras comunidades nos defraudan. Nos entristecen los conflictos, la guerra, el terrorismo, la corrupción, los enfrentamientos trivales, las envidias, la mezquindad y los chismes. El ejemplo de Elías puede ayudarnos. Dios no abandona a sus profetas. Dios no nos abandona. Acompaña a Elías. No disminuye la prueba y no le impide continuar con su viaje. Ni envía a sus ángeles para ayudarlo. Debe continuar a través del desierto. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando estamos cansados, nos muestra el camino y nos da comida para mantener nuestras fuerzas. Este alimento es su palabra. En la segunda lectura, los cristianos deben controlar sus lenguas. Deben ser generosos, comprensivos y perdonadores, como Dios nos perdona en Cristo. La misericordia es una de las características de Dios. Y nosotros somos invitados a ser misericordiosos como Dios nuestro Padre es misericordioso. En nuestra conversación, contagiamos alegría, paz y armonía a los demás. En el Evangelio. El Evangelio del pasado domingo concluyó con Jesús presentándose como el pan bajado del cielo, que nos concede su palabra, la sabiduría de Dios. El pasaje de hoy presenta a los judíos diciendo, seguramente este es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos. ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo es posible conocerlo? Los cristianos creen que para conocer al Padre debemos mirar a Jesús. Él es el rostro de Dios. Quien lo mira, ve al Padre. Pero los judíos rechazan completamente la idea de que un hombre pueda afirmar ser tal. En la segunda parte del Evangelio de hoy, Jesús responde a sus dificultades. Solo ven su humanidad. Para él los judíos, el Dios Todopoderoso, tiene su trono en los cielos y manifiesta su majestad a través de truenos, relámpagos, terremotos o a través de grandes reyes. Pero no ciertamente a través del hijo de un carpintero. ¿Cómo puede un hombre revelar el rostro de Dios? Jesús dice que nadie ha visto al Padre. Pero si queremos llegar a Dios, debemos pasar por Él. Cristo, como hombre, es el camino para que lleguemos a Dios. Y para otros que no creen, como los judíos, Él es un obstáculo, como para esos judíos. El Dios en el que creen los paganos es un Dios lejos de nosotros. El Dios pagano recompensa lo bueno, pero es extremadamente severo con aquellos que se equivocan. El Padre revelado por Jesús es diferente. Ama a cada hombre y a cada mujer. Y nunca castiga a nadie. No se enoja con los pecadores, sino que los salva. Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que sea atraído por el Padre que me envió. Dios nos da a todos la oportunidad de llegar a conocerlo. Todos serán enseñados por Dios. Pero no todos aceptamos su oferta. Algunos de nosotros nos comportamos como los judíos en la época de Jesús, que cerraron sus corazones y rechazaron el pan de vida. Todavía hay personas que se niegan a cambiar sus ideas religiosas, que se niegan a aprender de la palabra de Dios. Y continúan apegados a las tradiciones y hábitos cuya utilidad ha pasado hace tiempo. Y solo muestran que son como los paganos, que hace tiempo. Hasta ahora, Jesús no ha invitado a sus creyentes a comer el pan del cielo. El pan del cielo acaba de identificarse con este pan. Pero hoy, en la última parte del evangelio de hoy, por primera vez dice que para tener vida uno debe comer el pan que es su carne. El maná, la comida del pueblo de Israel en el desierto, no les dio vida eterna. Ellos todos murieron. Quienquiera que coma el pan del cielo, vivirá para siempre. Jesús todavía se refiere en su mensaje a la palabra que debemos asimilar como el pan, hasta que se convierta en parte de nosotros. Este capítulo sexto del evangelio de San Juan es un discurso teológico sobre el pan de vida. En el evangelio de Juan no encontramos la narración de la institución de la Eucaristía, sino solamente este discurso sobre el pan de vida y su cuerpo y su sangre siendo comida y siendo bebida para que nosotros adquiramos la vida de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre, que nos alimentaste en el desierto, vuelve tu rostro hacia nosotros para escuchar nuestras plegarias con humildad y confianza. A cada petición respondemos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que crecen de trabajo, casa, alimento, para que encuentren esa mano tendida que les ayuda a suavizar su situación. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo David O'Connell, por los presbíteros diáconos y por todos los que trabajan para tu pueblo, para que reciban la gracia inagotable de tu Hijo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los pueblos del mundo para que nunca les falte el alimento del cuerpo y siempre puedan disponer del alimento del alma. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los enfermos y sus familiares, para que el Señor se haga presente en sus vidas, recobren pronto la salud y crezcan en ellos la fe y la esperanza. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los niños y jóvenes que este verano disfrutan de más tiempo libre, para que tengan siempre presente al Señor en sus vacaciones. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la paz de los pueblos, la paz de las familias, la paz de las personas, para que no olviden que esa paz no se consigue luchando, sino amando. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que celebran la Eucaristía en el mundo entero, para que nos sintamos unidos como hermanos, y al salir de la celebración vivamos como verdaderos hijos de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios fiel y misericordioso, Tú nos das agua en el desierto y alimento en el viaje, y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Ti. Te lo pedimos que nos sigas asistiendo por Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti sediento estoy de Dios pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche brillará tu luz nos guía la verdad no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor tomamos todos este pan el pan de la unidad en un cuerpo nos une al Señor por medio por medio del amor no podemos caminar por hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti sed y sed estoy de Dios pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor no podemos caminar con hambre bajo el sol no, 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 siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche en la noche brillara tu luz nos guía la verdad no, 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 no no, 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 no Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.